Música Nuevo bloque en la tarde de Unirío TV y como lo anticipábamos Tenemos el honor de estar en el living de Unirío con el abanderado mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto Matías Bricio, él es estudiante de computación y Martín Villegas, estudiante de ingeniería mecánica Gracias por venir chicos Gracias por la invitación y bueno, es un honor estar acá Para nosotros es un honor tener los representantes de la Universidad Portadores de la Bandera ¿Esto lo esperaban? ¿Trabajaron para llegar a la bandera? ¿Cómo llegaron hasta acá? Y los primeros años no Los primeros años uno viene, al menos yo en mi caso, pensando Bueno, quiero aprobar la mayor cantidad de materias y hacer la carrera rápido si se quiere Y después sí, con el correo de los años y ves más o menos el promedio que tenés Y al último sí, lo terminas esperando y creo que el último año, cuarto año Me esforcé un poquito más para poder terminar con un buen numérito Mencionabas de terminar rápido la carrera, ¿es una cuestión de necesidad familiar? ¿Por qué necesitas trabajar rápidamente? ¿O por qué lo dijiste? Claro, te cuento más o menos la historia Yo terminé el secundario en el 2010 Y tuve dos, tres añitos entre laburando y bueno, haciendo algunas cosas Yo quería estudiar ingeniería apenas terminé Pero por una cuestión económica y por una cuestión que tampoco estaba del todo decidido No lo hice Y bueno, y después empecé a estudiar un terciario de Asenry III Y tenía varios profesores que eran egresados de acá de la uni, ingenieros Y me dijeron, che, ¿por qué no probas? Capaz que te va bien Entonces, bueno, lo charlé con mi viejo y le digo, che, ¿existe la posibilidad de poder ir a estudiar? Me dijo, ¿vos vas a ir y vas a estudiar en serio? ¿Te le va a poner? Sí, le digo Así que agarré y vine Y la necesidad de hacerlo rápido porque ya arrancaba con tres, cuatro añitos de diferencia con el resto Entonces quería terminar lo antes posible por una cuestión después de inserción en el mercado laboral Matías, ¿cómo es tu historia? Mi historia, igual que él, nunca pensé que iba a estar Yo me exijo porque soy autoexigente conmigo mismo Entonces trato de siempre sacar las mejores notas Y bueno, por eso fue que logré y después nunca lo esperé, la verdad Me enteré un día en el colectivo que Nazareno, director del departamento de computación Me mandó un mail que había sido candidato y bueno, ahí fue una alegría ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te llegó el mail en el medio del colectivo, de todo el revuelo, en la rutina cotidiana? Bueno, fue un abrupto, una alegría muy grande Y después tenía clase, estaba completamente feliz Y después cuando me enteré que ya era oficialmente, más todavía ¿Y cómo eras en el secundario? ¿También eras igual en esto de tratar de cada vez ser mejor, de tener mejores notas? Sí, en el secundario, pero un poco menos Más relajado Sí, en el secundario, sí Pero siempre fue competir conmigo mismo, nunca competir con otras personas Siempre como autoexigirme a mí mismo porque soy así Pero siempre conmigo mismo, nunca competí con nadie Tampoco fue mi objetivo, ni lo va a ser nunca Martín de Río Tercero, Matías de Río Cuarto O sea, acá tenemos la comparación entre aquel que viene de un pueblo, aquel que es de la ciudad ¿Hay diferencias entre empezar a estudiar cuando uno no conoce la ciudad y cuando sí la conoce? Yo creo que no O sea, obviamente, las primeras semanas, el primer mes, sí te cuesta adaptarte Porque no conoces ni siquiera por dónde pasan los colectivos, los horarios De hecho, en Río Tercero hay colectivos, pero hay tres líneas y no se usan porque es una ciudad chica Entonces sí, en eso costó Y también creo que a varios de los chicos que vienen de afuera le cuesta el tema de separarse de los padres Yo fui a un colegio interno en secundaria, entonces ya ves Ya estaba acostumbrada Sí, sí, sí Pero bueno, eso sí pienso que a alguno de los pibes le puede llegar a afectar Y Matías, ahora que vos estás portando la bandera mayor de la universidad Le contamos a toda la audiencia que también están las banderas de cada una de las facultades Pero ustedes representan a la universidad en general ¿Qué significa esta distinción? ¿Cuál es el compromiso que ahora tenés durante el 2019 y el 2020? Un grandísimo orgullo para mí y acompañado de una gran responsabilidad porque estoy representando a la universidad junto con Martín y Oscar ¿Y qué significa representar a la universidad? ¿Es difícil esta tarea que te ha tocado o no? Como dije, mucha responsabilidad y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Estuvimos todos, yo también tuve la grata presencia acá en el aula mayor Donde ustedes estaban en el acto recibiendo esta distinción ¿Cómo lo vivieron? ¿Por qué estaba llena el aula mayor? ¿Estaba repleta de familiares, de amigos? Supongo que estaba ahí esa persona especial sacándoles la foto ¿Qué significó para ustedes? Fue una avalancha de emociones y también emociones contrepuestas Porque veía, estaban mis viejos bien al medio del aula mayor y yo lo veía mi viejo colorado Somos de lágrimas fáciles Y lo veía todo colorado, emocionado Y allá atrás estaban mis compañeros que me hacían cara riéndose Así que era, de un lado estaba que lloraba y del otro lado me reía porque los veía todos los chicos Pero fue, no, fue una tarde inolvidable, fue muy lindo ¿Y cómo hacen para equilibrar? Porque la universidad tiene mucha vida social también, ¿no? Uno hace muchos grupos de amigos, sale un poco Entonces, ¿cómo hacen para equilibrar esto de mantener el rendimiento académico Y también poder disfrutar de la vida universitaria con toda la cultura que eso conlleva? ¿Matías? Yo creo que... ¿O en la exigencia estamos para estudiar y estamos para estudiar? No, 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 siempre que tengo tiempo me junto con mis amigos Y son como cabra tierra, digamos, para salir de toda la rutina Y creo que siempre si puedes, si sos organizado y te puedes organizar tus tiempos Siempre hay tiempo para estudiar y para tener tu vida social tranquilamente Martín Tal cual, lo que dijo Martín Siempre, no hay que olvidarse del grupo de amigos porque uno también se siente incompleto Entonces hay que separar los tiempos y tener el ratito para cada cosa Para estudiar, para estar con los amigos, para estar con la novia también Así que, obviamente, la vez que me vuelvo a Río Tercero Los libros quedan en un segundo plano porque está el grupo de amigos de allá, la novia y bueno Pero sí, acá también, obviamente lo disfruto y tengo el grupo de amigos que son mis compañeros Así que, trato de pasarlo lo mejor posible Y ambos estudian unas carreras complicadas, tienen una larga duración y son muy exigentes ¿Cómo ven el nivel académico que tienen sus facultades? Yo creo que la Facultad de Ingeniería está posicionada bastante bien en cuanto a conocimientos Y en los talleres que tenemos y la estructura, digamos, que está bastante bien Y contamos con lo que hace falta para estar en un nivel bueno, digamos, de profesionales a formar ¿Y en el caso de SACTAS? También tenemos una gran computación, tenemos una gran cantidad de profesores que saben muchísimo Así que el nivel académico es muy alto Y entre ustedes también, porque ¿con qué promedio llegaron a la bandera? No es de 77 No es de 77, ¿y Martín? 9-21 9-21, la verdad que es un gran logro, ¿no? ¿Cómo ven esto de estudiar en la universidad pública? Y yo creo que si no fuese por la universidad pública Yo al menos no hubiera tenido la oportunidad Entonces lo veo como algo maravilloso Y que también lo que decía Mati recién a la hora de representar a la universidad Creo que parte de la responsabilidad es defender la educación pública Porque, bueno, muchos de nosotros no podríamos hacerlo de otra manera ¿Es parte esto de portar la bandera es parte de devolverle el favor a la universidad? Sí, exacto ¿Vos cómo lo vivís, Mati? También lo mismo que él, no sé si hubiera podido estudiar Si no hubiera existido en la universidad pública Y agradecer por todos estos años Y devolver un poco de todo lo que me ha dado la universidad Un poco también los abanderados siempre tienen una participación activa En todos los actos de la universidad Están presentes allí ¿Lo que implica un gran compromiso, una participación? ¿Ustedes son de militar o tal vez estar informados sobre la realidad, sobre lo que pasa? Yo particularmente sí, me informo bastante de lo que pasa dentro del departamento de computación Y dentro de la facultad No milito en ningún centro de estudiantes, pero siempre estoy Pero sí está en el TAM Sí, en el SCOT ¿En tu caso, Martín? Yo igual, tengo amigos en los centros de estudiantes, pero nunca milité Pero sí, obviamente hay que estar informado de lo que pasa a nivel nacional Porque si no estamos en desventaja de cosas que pueden llegar a ocurrir Siempre hay que estar al tanto Y desde su lugar, ¿qué consejo le darían a los estudiantes que están pasando por la universidad? Que están a lo mejor en años anteriores a los de ustedes ¿Qué consejo o qué mensaje le darían? Y el consejo mío es formar un grupo de estudio primero y después llevarlo a un grupo de amigos Ese es el consejo, que para mí son todos Por el paso de la universidad, el grupo es todo Ayuda a tener un grupo de estudio al momento de atravesar los exámenes Totalmente Y no solamente los exámenes, sino también las épocas de bajón por ahí que tiene uno El grupo es un puntal muy importante Matín, ¿qué le dirías a los estudiantes? Un poco comparto con Martín de esa parte Y agregar que estudien y que sean un poco organizados Que todo se puede Y que no se, como dijo en los momentos de bajón Que siempre se respalden en amigos, en familia Que todo se puede No hay que desesperar, ¿no? No hay que desesperar, exacto ¿Y qué expectativas tienen de acá en adelante hasta el 2020 Cuando entreguen la bandera a otro estudiante? Tratar de representar a la uni de la mejor forma posible Y bueno, y seguir obviamente Yendo hacia adelante para poder finalizar la carrera Y poder obtener el tan preciado título Matín Yo también, terminar la carrera Estoy en quinto año Son los últimos seis meses estos en la uni Y después, ver si puedo hacer un doctorado Tenés ganas de seguir estudiando Tenés ganas de seguir estudiando Porque por ahí también, como lo decía Juan Martín El mundo laboral está complicado Y hay que remarlo también, ¿no? Después de conseguir el título Sí, la verdad que sí Pero a mí me gustaría seguir estudiando Porque me gusta mucho lo que estudio Y quiero seguir Sí, siempre es necesaria la actualización Sí, sí Bueno chicos, muchas gracias por haber venido Y por compartir su experiencia Gracias por venir a su manera Muchas gracias por la invitación del canal Y bueno, yo al menos le he pasado gratamente Bueno, me alegro mucho entonces Bueno, de esta manera pasaba Matías Bricio Martín Villegas Ambos están en la bandera mayor De la Universidad Nacional de Río Cuarto Y nos contaban su experiencia Como estudiantes de una institución pública Que le ponen todo su esfuerzo Para llegar al tan ansiado título profesional Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos con más noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!